China envió seis satélites al espacio a bordo del cohete portador Gran Marcha 11. Esta misión sirvió para que por primera vez el cohete de propelente sólido chino pusiera en órbita el satélite de un cliente internacional. El Gran Marcha 11 despegó desde el centro de lanzamiento de satélites Jiuquan en el noroeste de China. Dos de los satélites puestos en órbita, los Jilin 1 Video 07 y 08, son satélites comerciales propiedad de una firma estatal, ofrecerán datos de teledetección y productos para gobiernos e industrias. Otros tres son satélites de compañías privadas, mientras que el sexto en cuestión es un satélite canadiense no identificado. Esta fue la misión número 264 de la serie de cohetes chinos Gran Marcha.